Hola amigos, Vaquita Política los saluda y resulta amigos que ya por fin llegó el primero de febrero. Muchas felicidades, todos ustedes ya están o ya cobraron su pensión IMSS e ISTE, pero también fíjense que he estado leyendo sus comentarios y la verdad es que hay algo que es real, que ustedes me están platicando y diciendo mucho aquí en los mensajes y es que las pensiones son insuficientes. ¿Y para qué? Para cubrir sus gastos amigos. Y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que los pensionados tienen como opción para resolver esta situación? Bueno, pues de esto vamos a platicar amigos ya a continuación. Así que, ¡quédense conmigo! ¡Vamos ya! Vamos a comenzar con sus mensajes donde me están externando esta preocupación. Vamos a ver. Lidia Munguía, Vaquita, buen día. Hoy fui a cobrar y sí me llegó el aumento. ¿Y qué crees? Que fui a Soriana, que está cerca de mi casa, y cosas que compraba hace una semana. Hoy subieron 5 pesos más. Pues, ¿de qué sirve el aumento si ahí se va? Pues, ¿no dijo el presidente que iban a bajar los precios o se iban a quedar como estaban? Hasta la tienda dice con letreros grandes. Estamos de tu lado. Gracias, bendiciones, cuídese. Querida Lidia Preciosa, ¡qué buena noticia que recibiste tu aumento! Pero tienes toda la razón que el aumento es insuficiente, porque como nos cuentas, las cosas están caras y no bajan. En fin, hermosa Lidia, tendremos que ser cuidadosos con los gastos y ojalá ya hayas tramitado tu pensión bienestar. ¡Abrazote, preciosa! Ofelia Vázquez, ¡hola! Saludos, vaquita política. El aumento que nos dieron, pues viéndolo bien, es una miseria. Alcanza para nada. Ojalá y nuestro señor presidente mire eso, porque en unos anuncios ponen que nos van a llegar de 5 mil que de 7 mil, pues al fin de cuentas le aumentan muy poquito. Querida Ofelia, tienes razón, el aumento es insuficiente. Lo único que puedo decirte es que ojalá ya tengas la pensión bienestar para que te ayude con tus gastos. ¡Saludos, hermosa! Y esta es la reflexión, amigos. Sí entiendo que el aumento del 7.82 es poquito, pero una pensión otorgada ya no se puede modificar, ya no se puede revisar. Cuando ustedes firman la pensión, ya aceptaron el monto que les estén entregando. Y estas pensiones, una vez otorgadas, solamente suben cada año. Con la inflación no suben más. Y el otro tema es que precisamente por eso se creó la pensión bienestar y está aumentando cada vez más y más. Así que vamos a ver los siguientes comentarios. Marí García, ningún felicidades. A los de mínima pensión aumentaron por día 2.86 pesos. Sí, 2 pesos con 86 centavos. Por día. ¿Cuándo realmente doblarán la pensión? Aumentó más la de bienestar que la del IMSS. Hola, Marí. Entiendo que estés molesta. Es correcto que la pensión bienestar sí subió en un 25%, 950 pesos extras. Y sé que es poco el aumento del 7.82 en el IMSS y en el Issste. De acuerdo contigo, es insuficiente. Ahora, Mariana López, vaquita preciosa. No se vale que apenas vamos a recoger el dinero, que es muy poquito, y todas las tiendas de comestibles ya aumentaron todo. ¡Qué frustración! Queridísima Mariana hermosa, tienes muchísima razón. Las cosas también aumentaron en enero. Lo único que puedo decirte es que ojalá ya tengas la pensión bienestar para que te ayude con tus gastos. Te envío un gran abrazo, preciosa. Entonces, amigos, como pueden ver, el tema de las pensiones que ya fueron otorgadas no se pueden modificar. Por más que ustedes me digan, es que es muy poquito lo que me pagan, vaquita, es correcto. Es muy difícil solicitar una revisión. Solamente sería mediante un juicio para buscar que les modifiquen el monto de la pensión. Y eso cuesta dinero. Y a lo mejor no vale la pena. A lo mejor es muy poquito lo que les aumentarían. Porque principalmente las pensiones se devalúan por el paso del tiempo. Porque ya son pensiones de 3 años atrás, 10 años atrás. Y entonces, conforme avanza el tiempo, el dinero o lo que en su momento les dieron ya no vale lo que actualmente es. Y obviamente les alcanza para mucho menos. Ese es el principal problema de las pensiones, la devaluación del dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué queda? Uno, ahorrar en los gastos, en la economía familiar. Y dos, apoyarse con la pensión bienestar a partir de los 65 años que ya la pueden tramitar. Eso es lo que puedo recomendarles solamente en este tema, amigos. Y bueno, hay más inquietudes. Vamos a ver. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me preguntan? Escuchemos. Benjamín García. Pregunta vaquita. Yo soy pensionado ley 1973. Ya cobré, cobraba 3,800 pesos. Y hoy cobré 4,200. No sé si está bien. Una orientación. Hola, Benjamín. Qué buena noticia. Según el 7.82%, tu nueva pensión debería de ser de 4,100. Y recibiste 100 pesitos extras. Son muy buenos. Te mando muchos saludos. Máximo Nava. Hola, vaquita. Soy tu fan. Una pregunta. Tengo dos años pensionado. Mi pensión anterior me daban 4,600. ¿Cuánto me toca con el aumento? Gracias. Mi queridísimo Máximo, gracias por tus palabras. Muchos besitos. Ahora debes de recibir 4,960 pesos. Te envío un gran abrazo. Yolanda Zavala. Buenas tardes. Una pregunta. A mi mamá nada más le llegó el aumento. El retroactivo no le llegó. Hola, Yolanda. Si eres pensionada a ISTE, sí debiste recibirlo. Te dejo el teléfono del ISTE para que puedas reclamar 55,4000 mil. Es importante que demuestres con tu recibo de pensión que no te pagaron el retroactivo. Muchos saludos. Jorge Jerónimo Torres. Buenas tardes, estimada y querida vaquita política. Le comento. Hoy, primero de febrero, fui e hice mi cobro de pensión IMSS, pero no llegó mi retroactivo. ¿Cuál es el procedimiento? Queridísimo Jorge, muchas felicidades por tu aumento. En cuanto al retroactivo, no lo pagan en el IMSS, solo en el ISTE. Te envío un gran abrazo. Exactamente, amigos. Ustedes que me preguntan del retroactivo, no lo pagan en el IMSS, solo en el ISTE. Bueno, vamos a ver más comentarios. Fina García. Hola, vaquita. No me llegó el aumento del 20% del salario mínimo. Solo el aumento a la inflación del 7.82. Así debe ser. O si nos falta el aumento del salario mínimo, ¿dónde puedo checar eso? Si me puedes ayudar, por favor, soy pensionado. Gracias, bendiciones. Querida Fina, pensionado, hermosa, hermoso. Es correcto. Para los pensionados, el incremento fue de 7.82%. Y solo para las personas que tramiten las nuevas pensiones en 2023, son las que cobran el nuevo salario mínimo y un poco más, 7.003 pesos. Te envío un gran abrazo, hermosa, hermoso. Así es, amigos. El incremento con el salario mínimo solo es en las nuevas pensiones. Los 7.003 pesos es para los que tramiten en este 2023 sus pensiones. Los que ya cuentan con una pensión anterior, sus pensiones solamente se actualizan cada año en el mes de febrero y con el factor de aumento de inflación, que en este año fue de 7.82%. ¿Ok, amigos? Bueno, pero tenemos más preguntas. Vamos a ver. Víctor Ortiz, nada es cierto. Dijeron que era el 7.82 al hacer la cuenta. No me salieron las sumas. Sácale cuentas de 14.667 si acaso fueron unos 593 pesos. No digan mentiras. Hola, Víctor. Definitivamente debes reclamar con los datos que me das. Tu aumento debe de ser de unos 1.000 pesos más o menos. Puedes meter un escrito en el IMSS con tus recibos, el anterior y el nuevo, para poder demostrar que no te aumentaron lo correcto. Te recomiendo también, revises tu estado de cuenta. No sea que estén depositando menos de lo que dice tu recibo de pensión o que te hayan hecho un cargo de comisiones en el estado de cuenta bancario. El punto es que debes revisarlo muy bien. Entregar todos los elementos y que te paguen lo correcto. Te dejo el teléfono del IMSS 800-623-2323, opción 3. Muchos saludos. Mari Borunda. Hola, Vaquita. Apenas me llegó la pensión e hice la cuenta del porcentaje y fue del 7.10%. ¿Debo de reclamar el faltante? Nunca he tenido un recibo. ¿Aún puedo pedirlos? Aconsejame, por favor. En dinero me faltan 29 pesos con 11 centavos. Gracias. Queridísima María hermosa, si puedes hacer la reclamación, hay que meter un escrito en el IMSS. Te dejo el teléfono 800-623-2323. Pero puede ser un trámite latoso, como todos los trámites. Y sí necesitas conseguir los recibos de nómina. Si tienes el tiempo y quieres hacerlo, adelante. Pero sí considera que esos 29.11 por 12 meses estás hablando de 349 pesos en un año que no estarás cobrando. Entonces igual es más tiempo y esfuerzo el que gastarás. Así que piénsalo. Muchos abrazos, hermosa. Ahí está, amigos. Son algunas situaciones particulares. Pero era importante que vieran estos mensajes porque así pueden hacer el procedimiento para reclamar. Si no está correcto el cálculo de su pensión. Si ustedes creen que no les están pagando lo correcto, ya hicieron sus cuentas, pues a reclamar. Ahí ya vieron cómo tienen que hacerlo. Ahora vamos con otros mensajes. George Avendaño. Puro alboroto. No mientan. Son 250 de aumento para los del Seguro Social. Hola, George. Entonces tu pensión era de 3.200 más o menos. Si es así, es correcto un incremento de 250 pesos. Saludos. José Sergio Gómez. Con 300 pesos no alcanza para nada. Qué novedad. Hola, José. Tienes mucha razón. Ojalá también tengas ya la pensión bienestar. Te mando saludos. Y cerramos con este mensaje, amigos. Delfina Márquez. No llegó el retroactivo de enero del IMSS. Isabel Andrade. IMSS no lo da. Y Vaquita dice. Es correcto, Delfina. IMSS no lo paga. Te mando saludos. Ahí está, amigos. Son varias preguntas porque si es su caso, ya saben qué fue lo que pasó o qué es lo que tienen que hacer. Y finalmente, amigos, que no se me pongan tristes. Entiendo que el aumento no es suficiente y que las pensiones en México cada vez son más pequeñas por el paso del tiempo. Pero precisamente por eso tenemos el apoyo ahora de la pensión bienestar. Y recuerden, el próximo año va a volver a subir. Es lo que yo les puedo decir. Y pues entiendo también. Yo sé que ustedes se esfuerzan mucho por disminuir los gastos, pero no queda de otra. Hay que consumir lo necesario. Bien, amigos, pues vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Vaquita Política. Vaya, amigos. Chao. Besos. Muah. Adiós.